Y a usted que le gustan también estos temas, dice doña Lisbeth desde México, ya estamos en los últimos tiempos, o sea, en el apocalipsis, ¿qué le diría a usted, Pastor Delgado? Los últimos, realmente yo sí creo que estamos comenzando los últimos tiempos, estamos viendo las cosas que están sucediendo, las cuales van de acuerdo a muchas profecías escatólogas. Ahora bien, la cosa es, hay un periodo de tiempo que se llama principio de dolores, que no son los verdaderos dolores, yo creo que el verdadero dolor es después que la iglesia se va y queda el anticristo ya manifestado y vienen los siete años de tribulación, tres años y medio y tres años y medio horribles finales, que le llaman la gran tribulación. Ahora bien, todo, nada es, ¿cómo puedo decir?, abrupto, todo tiene un proceso y un desarrollo y claramente todo ha venido desarrollándose y el desarrollo continúa y empiezan ciertos dolores. En este momento el mundo está pasando por ciertas situaciones, las cuales nunca había pasado y aparentemente la proyección, miren la vacuna, a cada rato hay una mutación de este virus y ya tres vacunas, respaldo, cuatro, vamos a tener diez vacunas, de acuerdo a cómo pasa el tiempo, porque la locura y el temor que se está inyectando es tremendo. Así que todo es un desarrollo a que venga Cristo a buscar a su iglesia y después si viene realmente el tiempo apocalíptico, pero estamos acercándonos y estamos en este periodo que se llama principio de dolores con ciertos dolores que ya tenemos en la humanidad. ¿Pasó Juan Carlos? Yo creo que los últimos tiempos comienzan desde que Jesús es ascendido al cielo, ya comenzó el final del tiempo, pero habrá una época esencialmente culminante, que es la que acaba de decir el pastor, estamos de acuerdo. Apocalipsis hay que recordar que no solamente habla de cosas que han de ser, sino que el libro dice en el capítulo 1, versículo 19, las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser. O sea, hay partes de Apocalipsis que ya se cumplieron, entonces no todo Apocalipsis es hacia el futuro, hay cosas de Apocalipsis que ya fueron en el pasado. Entonces, sí, estamos en los tiempos últimos, pero no cambia para los creyentes en nada. Siempre tenemos que estar bajo la advertencia de Jesús de Mateo 24, de Marcos 13, velad, orad, tenemos que estar siempre atentos porque cuando Él venga debemos de estar preparados. Independientemente que usted crea que estamos cerca del final de los tiempos, al final de los tiempos, cerca del principio de dolores, en la mitad del principio de dolores, estamos siempre como creyentes vigilantes y preparados. Eso es lo que la Biblia nos llama. Y como iglesia, Pastor Orlando, no sé, porque hay gente que, recuerdo una vez a un joven, ¿verdad? Que alguien tenía en su teléfono celular de sonido como una trompeta sonando, ¿verdad? Y recuerdo que empieza a sonar eso y como que algunos nos vimos y digo, sonó la trompeta, nos vamos. Recién convertido nos pasa todo, yo creo. Y un muchacho, no, pero es que fue muy curioso ver que un muchacho casi como que con cara así desgarrado le dice, no, era como que él de pronto quería pues formar un hogar, casarse, tenía eso en sus expectativas. Entonces uno dice, bueno, como iglesia, como personas, ¿qué le aconseja uno a la sociedad? Si estamos en los últimos tiempos, no sé a qué pase como allá en los años 80 que decían alguien por ahí, no, ya no estudie, ya no haga nada, miren, póngase a predicar nada más, porque Cristo ya viene, está ahí, miren. Y han pasado 40 años de aquella cosa y muchas familias quedaron frustradas. Así que, Pastor Orlando, ¿cuál debe ser el mensaje de la iglesia entonces? Sí, yo soy precisamente recipiente de esa generación, yo recuerdo, familia, las escuchaba así yo de pequeño, que el Señor venía en el 1984, etcétera, etcétera. Y se predicó en aquel tiempo de que no era necesario estudiar, eso es un gran error. Hay una perspectiva positiva porque a veces pensamos en el apocalipsis como algo negativo, es el fin de los tiempos, viene el anticristo, se va a caer todo. Pero recuerde que, como dijo bien el superpastor Juan Carlos, la inauguración de los últimos días fue una buena noticia. Vino el Señor, luego vino el Espíritu Santo y el apóstol Pedro confirmó que en estos últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, hay que tener cuidado de no ver este tiempo en el que hay una especie de ápice, clímax, en el que estamos viendo cosas como explicó el superpastor Delgado, que no habíamos visto antes, de a la misma vez balancear y decir, es bueno, no es bueno para el impío, pero es bueno para nosotros, la unción, el Espíritu Santo, los milagros, las maravillas, poder casarnos, tener hijos, avanzar y creer que en este tiempo también podemos progresar, predicar el evangelio, porque parte de la era, parte de la época del tiempo final es que la iglesia, como el Señor Jesús explica en Mateo capítulo 16, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, es un buen tiempo para la iglesia, aunque estamos viendo esa paradoja de que no es un buen tiempo para el impío. Entonces, dentro de ese contexto, superpastor Roger, estoy de acuerdo contigo, usted no deje de trabajar, no deje de estudiar, no deje de soñar, no deje de planear, no deje de echar hacia adelante, no deje de prosperar, no deje de ministrar. Al contrario, haga planes y deje que el Señor ajuste en el camino. Y cuando el Señor decida, el Padre decida que viene, pues no lo para nadie, pero que nos encuentre a nosotros en buenas obras, en nuestras vidas personales y también edificando el reino para el Señor. Es una buena noticia que estamos en el último tiempo. ¿Qué dice aquí Doña Zoe? Oye, te voy a decir una cosa, rápidamente, rápidamente. Claro que todo lo que se ha hablado está de acuerdo, yo creo que está perfecto. Ahora bien, lo que dijo Juan Carlos me toca porque es importante que el pueblo lo sepa. No importa lo que esté sucediendo de acuerdo a los tiempos a nuestro alrededor. La iglesia no debe ser afectada porque la iglesia tiene promesa de protección. Venga lo que venga, tenemos que saber lo que está pasando para aprovecharnos y permitir que el Espíritu Santo nos utilice más. De acuerdo a la presión que el mundo puede tener. Pero, por ejemplo, lo que ha sucedido ha realmente afectado a la iglesia cuando no debería. Porque la iglesia ha sido inyectada con un temor que no debería haber sido inyectada. Y reconocer que pase lo que pase allá afuera, hay promesa de protección para nosotros. Y nosotros estamos llamados a proyectar las fuerzas que Dios nos ha dado para sacar del hoyo a muchos que están en el mundo como estábamos nosotros antes. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo. Y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. ¡Gracias!